Siendo las 11 y 30 del día 8 de marzo del 2016, en circunstancia en que los agentes de seguridad realizaban su patrullaje precisamente, a unos 150 metros hacia el norte de la urbanización del Ministerio de Agricultura, margen izquierda, son anoticiados por un mototaxista que se negó a identificarse de la existencia de un cadáver. Por tal motivo, los agentes se constituyen a dicho lugar, constatando que efectivamente dentro de una acequia había un cadáver de sexo femenino semidesnuda, que únicamente tenía puesto un brasier de color blanco y polo negro, y en estado de descomposición. Por el momento, NN. Por tal motivo, oportunamente se dio cuenta la policía, haciéndose presente a las 12.30 del mediodía, el personal de la Policía Nacional del Perú, así como el señor fiscal de turno, Dr. Hilario Ramos Sánchez, y el médico legista, Dr. Edwin Quispe Velarde, quienes procedieron a realizar el levantamiento del cadáver, disponiendo su traslado a la morgue central del Hospital Alfredo Caño Rodríguez de la Ciudad de Siguán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!